Se está inaugurando la exposición de la Asociación de Escultores Chaqueños que es una entidad que se fundó el 13 de mayo de 1990 y desde ese año hasta el día de hoy cada vez que se hace un concurso de la Fundación Urbunday acompaña a la par con una exposición de todos nosotros. ¿Cómo me siento? Me siento muy feliz porque me gusta que podamos mostrar lo que hacemos que la gente pueda ver, que pueda experimentar sentimientos cuando ve la obra que tenga esa necesidad de ver arte, de ver escultura y que pueda expresarse de alguna forma. Generalmente siempre vienen y nos dicen todo lo que sienten cuando ven las esculturas.